...especialmente para ella, para todos los invitados con este tema, ojalá que bailen. Acá vamos a saludar a todos los bonitos que están por el canto de los niños en esta bonita tarde. Vamos a ponerle este bonito tema, que dice, ¿así? Bueno, vamos con las cuatro minutos. ¡Vamos con las cuatro minutos! 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 ¡Vamos con las cuatro minutos!